Atención con esta, viene la apertura, Wichito, el disparo, gol, 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 del Necaxa, gol, de Jesús y Cijara, el 4 por 0, así definiendo, hay un desvío, Necaxa, Necaxa va a estar en la final, Gilberto. Sí, contundente, ¿no? 4 por 0, que pudieron haber sido 5, 6, no sé cuántos, y ahí está, ¿no? Creo que esto, y con todo respeto para la gente del Fines refleja lo que hoy vimos, hoy vimos en el terreno de juego, ¿no?